Hola, hoy os traigo una maca para gatitos, para ponerla en la ventana y que puedan cotillar cómodamente. Necesitamos algo que haga de base. Yo he utilizado un plato para maceteros de plástico, pero podría serviros alguna otra cosa que tengáis por casa, como una cesta con forma parecida o alguna bandeja grande, por ejemplo. Corto esta parte para que al quedar recto pueda colocarlo bien pegadito a la ventana. Con una sierra y un poco de cuidado nos vale. Marcamos donde irán las ventosas, que necesitaremos dos en la base y otras dos para colgarlo y dar apoyo a la parte más exterior. Y hacemos un agujero en las marcas, usando un pulzón caliente o un cuchillo caliente también nos serviría. Y así irían las ventosas de la base. Os dejo una imagen para que lo veáis como quedaría colocada en la ventana. También necesitamos dos cuerdas y haremos un par de nudos en el extremo para que no pase entera por el agujero. Y en la otra parte hacemos como media lafada con un nudo también, para poder colgarlo de la ventosa. Espero que lo probéis y os sea útil. A mis gatos les encanta y es muy sencilla y barata, así que nada, dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!